Hola afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido Fútbol de Santos Laguna. Si quieres ver el partido en vivo de Tigres contra Santos, abajo en la descripción te estaré dejando un enlace a donde podrás verlo siguiendo las instrucciones. Tigres contra Santos, horario donde ver hoy en vivo por TV el partido de la jornada 3 de la apertura 2021. A Miguel Herrera le llegó el momento de hacer su debut como el técnico de Tigres ante su afición. Cuando los felinos reciban a Santos Laguna en el universitario, en partido correspondiendo a la jornada 3 de la apertura 2021. Los felinos llegan heridos a su presentación en casa tras caer 3 a 1 ante Toluca en el Nemesio 10, pero buscarán aprovechar su condición del local para sumar su segunda victoria del torneo. Herrera no podrá contar con el capitán Guido Pizarro tras salir expulsado en la última jornada, mientras que Guignac se duda por la lesión en el tobillo derecho. Y por el otro lado, Santos Laguna arrancó bien en la apertura 2021, primero goleó 3 a 0 a Necax en Aguascalientes y en la segunda fecha empatará un frente a Cruz Azul en el Torreón. El juego se dará este sábado 7 de agosto de 2021 y dará inicio a las 21 en punto horas, tiempo de centro de México. Y podrá disputar este partido en vivo en la señal de aficionados. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo.